Voy a estar acá con audífonos por una razón de un tema de configuración del sistema para usar el micro acá, creo que hay una mejor recepción con el tema del audio desde el tema de trabajarlo así Muy bien El día de hoy el tema es, como ustedes pueden ver, ahí estoy viendo ya los mensajes Aquí, bueno, a ver, vamos a Sandra sobre obligaciones de libros electrónicos Ah, sí, voy a comentar ese tema, ese tema quiero comentar Algunos aspectos que yo veo en la gestión de estudios contables Vamos a ver, vamos a comentar un poquito esta mañana Entonces pueden ir agregando a todas aquellas personas que estén interesadas en el tema El día de hoy voy a hablar de gestión de estudios contables Voy a hablar de este tema de teneuría de libros Voy a hablar del tema de comprobantes La otra vez estuve, hace unos meses estuve hablando de esto Me pareció bien interesante, ¿no? Hay muchas personas que actualmente están gestionando sus estudios contables Y entonces siempre está la duda o la pregunta acerca de cómo poder trabajar esto de manera correcta ¿No? Cómo hacerlo Entonces era importante Bien, a ver, mientras vamos agregando A ver, buenos días Sandra Bueno, ya a Luis Purisaca ¿Qué tal Luis? Que siempre nos sigue desde Chiclayo Estuve en Chiclayo dictando No sé si asistió al evento Estuve hace poco en Chiclayo Se viene... Este fin de semana voy a cerrar el programa de NIF en Piura Con relación al tema de NIF 15 y NIF 16 Eso es en Piura Seguramente pueden ver la publicidad que sale aquí por medio de la página Y luego de ahí voy a estar en Trujillo Todos los que están en el norte, por favor, en Trujillo Voy a estar desarrollando tres temas bastante interesantes Un primer tema es NIF 15 por sectores Una cosa es hablar de NIF 15 Todo el mundo sabe y está en la obligación de saber NIF 15 O sea, no solamente el especialista El problema que yo le digo siempre a la NIF 15 es... Y le pasa, por ejemplo, hoy día que estamos hablando de estudios contables ¿Cómo lo vas a enfocar tú desde el punto de vista de estudio contable? Ese es un tema muy simpático Una cosa es verlo como empresa Y otra cosa es verlo como estudio contable Vamos a comentar algo de ahí también Entonces seguimos aquí Un momento estoy... En el tema de compartir esto, ¿no? Para todas aquellas personas que nos están siguiendo en línea Siempre es bueno, me dicen, nos quedamos a veces con las ganas No pude verlo Usualmente, como ustedes saben, muchos videos en vivo Son en vivo y de ahí yo no los dejo Simplemente los elimino Entonces es bueno estar aquí, ¿no? Entonces, porque no necesariamente lo voy a dejar grabado Entonces tienen un tiempo para avisar a sus colegas, amigos Se ponen audífonos, como decía un colega Todos los practicantes están ahí con los audífonos Y están trabajando normal y... No es necesario verme porque no es una presentación No voy a usar diapositivas Entonces basta con que te pongas el audífono Y me sigues Y sigues trabajando normal para que no tengas problemas con tu jefe Mientras tanto voy conversando acerca del tema El día de hoy es gestión de estudios contables Un tema que siempre me lo han requerido Un tema que hay que abordarlo como contador Te puedo contar desde mi punto de vista de experiencia Como persona que trabajo Regularmente estoy en contacto con diferentes colegas Que gestionan estudios contables aquí en la ciudad de Lima Dado el nivel de trabajo de desarrollo Al desarrollar talleres por sector Usualmente siempre tengo contacto con diferentes estudios contables Y de ahí vamos viendo diferentes problemas Diferentes situaciones Que creo que son valias de compartir ¿No? En el video de hoy día que se llama Es un tema general Pero que vas a ver que vamos a ir connotando varias cosas El título de hoy como verás se llama Gestión de estudios contables Es un tema muy, 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 muy atrevido Muy atrevido Que probablemente le podemos dar bola ahí Y esto termine siendo un taller Hay temas bastante interesantes Que muchos colegas de estudios contables No No lo estamos analizando Yo creo correctamente Desde mi punto de vista Cada uno es libre Siempre lo he dicho En el tema tributario En el lado, por ejemplo, de que yo trabajo Y eso también lo sabe la administración tributaria Lo sabe Un contador Que cuando nosotros Nos enfrentamos a situaciones específicas Talleres específicos Temas muy puntuales Resulta De que nosotros tenemos que Tener en cuenta Que una cosa es verlo De manera general Muchas veces tú asistes A un curso de impuesto a la renta Un programa de fiscalización Y todo es tan general Todo es tan general Que probablemente Tú digas ¿Cómo se llevaría todo esto? Realmente Como yo lo aterrizo En mi contabilidad ¿No? Porque hay algo que está fallando Hay algo que no le va bien En la gestión del estudio contable Sobre todo En estudios contables Hay muchos colegas Que llevan de estudios contables Van a llevar un tema de renta Van a llevar un tema de fiscalización Van a ver Pero siempre está Del otro lado Un tema de generalidad ¿No? Entonces no ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo ¿Cómo Pedir? ¿Cómo gestionar este tema? ¿No? Es algo muy importante Que tenemos que saberlo hacer ¿Ya? Muy bien Creo que ya comenzamos Sí Todos estamos acá en línea Saludos a todos De aquí Que puedo ver Saludos A ver Esta mayor Y Saludos a Hugo Acá Mejor por aquí Porque Tengo dos retornos aquí Esto para los videos Es un tema de retorno Saludos a Hugo Hugo Urios Ok A Edison Pérez Desde Trujillo Estoy en En Trujillo Ya está Ya debe estar en la publicidad El colegio El evento que vamos a desarrollar Voy a hablar de planillas Voy a hablar de NIF 15 Y voy a hablar de costos ¿Ah? Trujillo Así que Si tú estás en el norte Puedes irlo ahí Puedes asistir Separar tu vacante con tiempo Como siempre pasa en Trujillo Usualmente Las vacantes se acaban Antes de tiempo Hay cupos limitados La otra vez solamente Acas son 90 100 personas nada más Y se quedan fuera Entonces con tiempo Pueden ir separando Sus vacantes Como siempre en el Colegio de Contadores Públicos De Trujillo De Trujillo Para ese evento En Piura Estamos con El programa De actualización profesional En NIF Lo está organizando El señor Alberto Gala No pueden colocar En Facebook Alberto Gala Para todas las personas De Trujillo Esta semana La próxima Yo voy a estar Esta semana Todavía está otro colega José Carlos Capuñay Va a estar desarrollando Allá un módulo De NIF Yo voy a cerrar Con el tema De la NIF 15 Y NIF 16 Pero esta es la siguiente semana Puedes todavía Inscribirte Y Los eventos Que se vienen Se viene Cusco En Cusco estamos ya Con sectoriales Va a haber novedades También Con la Escuela De Negocios De Visión Contable Y En el caso particular Mío Aquí en Lima El día miércoles Estamos iniciando ya El programa De actualización De costos Un único programa Que estamos desarrollando Ya ha pedido De muchas personas Donde vamos a ver costos Todo el mundo sabe Cómo lo llevó Su profesor de costos Pero nosotros Y seguramente Lo has visto en los videos Lo vemos Desde un punto de vista Tributario Y lo vemos Desde un punto de vista Contable A siempre Así que todavía Tenemos vacantes Y como siempre En nuestra programación En www.perugestion.org En Chiclayo También por ahí Que vamos a tener Algunos eventos Personas del norte En Chiclayo También Arequipa Se viene también A fines Un evento en Arequipa Todavía no sale La publicidad Ya estamos diseñando Un programa Sectorial Para cierres Muy interesante Que seguramente Tú lo vas a querer Participar Sobre todo Los colegas Que están En el sur del Perú Bien Bueno Le damos la bienvenida A todos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Dionisio Canagua Un saludo A todas las personas Que están acá en línea A las 60 personas Esperamos llegar a 100 Vamos Si nos apoyas Llegamos a 100 Y el tema de hoy Trata acerca de Alcances sobre la gestión De estudios contables Si es un buen punto Es un buen tema Es un buen Yo creo Aspecto a considerar aquí Ya Muchas personas Me dicen Dionisio Quiero poner un estudio Contable ¿Qué hago? Bueno La verdad te diré Yo también quiero poner Mi estudio No Yo no trabajo En estudio contable Yo no tengo Tenemos un área acá Que desarrolla Trabajos de outsourcing Estudio Pero yo no lo hago Definitivamente Como sabrán Ustedes Yo paro Digitando cursos Estoy acá Ya estoy a nivel nacional Viajando O acá en Lima Desarrollando nuestros talleres Y también tenemos un área De outsourcing Eso es claro Pero cada persona Como dijimos Zapateros Sus zapatos Pero tú probablemente Me digas Dionisio ¿Pero qué haces hablando Acerca de estudios contables? Si Ahorita En ese momento No me estás Me estás señalando Que Que no llevas Estudio contable ¿Qué nos vas a aportar? Bueno Si Es cierto Lo que te afirmo Pero Te puedo contar Y puedo compartirte Algunas experiencias Porque En el quehacer Profesional mío Constantemente Hablo Estoy en contacto Estoy viendo problemas De estudios contables Aparte de que tenemos nosotros acá Del área de outsourcing También tenemos Muchos colegas en Lima Que regularmente asisten a los talleres El problema está En que Cuando tú gestionas un estudio contable La pregunta es ¿Cómo vas a hacer para enfrentar Los retos que se te vienen? Si bien es cierto Lo más probable es de que tú Tú pienses pues con algo general Resulta que cuando Viene el colega Que tiene que enfrentar A temas De estudio contable No es como Un contador de una empresa Que va a llevar Un solo sector Y como que puede seguir La contabilidad anterior Y ya pues Ahí va Y como que se capacita Y tiene la necesidad De ver algunos puntos fundamentales En el estudio contable Resulta que vamos a ver casos Y vamos a llevar Distintas contabilidades A llevar Distintas contabilidades Nosotros nos enfrentamos A ese reto Con las necesidades Contables Las necesidades Tributarias Las necesidades Laborales Y las necesidades Financieras Y de gestión De esas organizaciones Si bien es cierto Un primer punto De arranque Para la selección De un cliente Y creo que Nosotros también Lo aplicamos Yo lo aplico Personalmente Cuando por ejemplo Hay una persona Y eso lo reconozco Públicamente Porque ahorita Seguramente hay Algunas personas Que me van a llamar Para ir a participar A un evento fuera Me pasa regularmente Y lo que primero Yo pregunto Y pienso que tú También debes ser Cuando eliges un cliente Yo le digo Yo conozco Un estudio Un colegio profesional Y yo le digo Un colegio profesional Para mí es fácil Organizar un evento Con un colegio Nos requieren Estos servicios Y está Pero a veces Hay algunas personas Naturales O pueden ser Personas jurídicas Que Que lo que quieren Es Sencillamente Requerir los servicios De desarrollo De talleres Y uno Les pregunta Algunas cosas previas Y pienso que esa técnica También Es aplicable A estudios contables Por ejemplo En mi caso Dices Si Dionisio Oye que exquisito Para desarrollar un taller Bueno Lo primero Es que yo necesito Conocer a la persona Usualmente Hay muchas personas Por internet Me conocen Pero yo no los conozco Y una cosa es Acá en Facebook Que Yo le reconozco El fin de semana Hablaba con un colega Contador Y Yo le decía Soy un cero A la izquierda En Facebook No Pero si tienes Redes sociales Si claro Yo trabajo Youtube Youtube Más que todo En Facebook Algo Y Somos muy pocos Acá la verdad En Facebook Somos algo de 11.000 Por ahí vamos Somos poquísimos El promedio Es más de 100.000 Entonces bueno Diez veces Somos chiquititos Y El tema es que Ahorita estamos 73 Si fuéramos mil Bueno Ese es el indicador Clae Por ejemplo Existe en Facebook Pero bueno Volviendo al tema Entonces yo le pregunto ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces? ¿Has hecho eventos anteriores? Hay una suerte de De preguntas filtro Para saber Con quién vas a hacer negocios Y eso También Es fundamental En el punto de arranque Cuando vas a gestionar Tu estudio contable Saber Elegir Al cliente Ese es Un punto radical Porque Hay dos temas Que yo veo Que le sucede A muchos colegas Que se meten A llevar contabilidades Por ejemplo Te pongo un caso El colega Abrió su estudio contable Bueno Lo más fácil Que es llevar Comercial Servicios Lleva por ahí Industria Y lo que me dice Quiero llevar esa contabilidad Pero ¿Pero qué? Pero resulta que Ahora me viene Un casito de minera Y Eso le pasa Estudios contables Y Bueno Voy a llevar minera Primero ¿Tú sabes algo De minería? ¿Tú sabes algo De minería? ¿Has visto El tratamiento Tributario De minería? ¿Has visto El tratamiento Contable De minería? ¿Has visto El tratamiento Laboral De minería? Probablemente Me digas No Pero Tú sabes Hay que emprender Esto El otro Es un cliente Más Ok Yo pienso Que si no podemos Atender las necesidades De un cliente O no nos podemos Preparar previamente Mejor no lo hacemos Y eso me sucede A mí ¿No? Entonces Por ejemplo En el caso personal mío Yo paso un buen tiempo En entrenamiento Por temas de sector Paso buen tiempo Entrenando Por eso es que yo Me dedico estrictamente A esto O sea Hay que estar viendo Problemas de sector Hay que estar viendo Situaciones en los sectores Hay que estar viajando Viendo diferentes realidades Cosa que muchos colegas No se van a poder Dar de lujo No es lo mismo Llevar O la perspectiva Llevar en el norte Que en el sur de Perú No es el mismo Accionar Por parte de la administración Tributaria En el norte O en el centro del Perú No lo es Y hay que tener Muy en cuenta ese detalle A ver Me estás diciendo Que yo quiero llevar Una contabilidad Yo soy emprendedor Si es bueno ser emprendedor Es bueno ir arriba Pero recuerda que nosotros Los contadores Somos el contrapeso De eso Es un poco difícil Y a mí me cuesta La verdad O cuando trabajo Esto de la gestión Porque yo también En gestión de una organización Me cuesta un poco Porque a veces Me tengo que poner Como yo digo El sombrero del contador Y el contador es prudente El contador dice No arriesgues El contador te dice Mira ten cuidado No te lances Tienes que cuidar esto El otro Siempre el contador Va a ser el pesado Del negocio Porque tiene que poner Las reglas Tiene que ver El tema burocrático Tiene que Claro ese es el papel Del contador Y es un poco difícil Cuando tú te mandas Con tu estudio contable Y lógicamente Gestionas Gerencias Y luego chocas Con el espíritu contador Y hay un contrabalance Hay un contrabalance Uno de los estudios Más exitosos Que maneja O manejo Yo creo Uno de mis colegas De promoción Puedo adquirir Esa práctica Y si los puedo sugerir Yo llego A su estudio contable Creo que Como le decía Otro colega El ser exitoso En estudios contables Bueno A mi tiempo Porque en estos tiempos Cuando estudiamos Nosotros No había internet No había redes sociales No había celular No había celulares Todavía cuando estudiaba En la universidad Y siempre me dicen ¿Y cómo se encontraban? Bueno Quedamos una hora Y teníamos que estar A esa hora No teníamos como Comunicarnos No todos tenían teléfono Fijo Ojo Era un privilegio En esas épocas Entonces Había Era otro tema Entonces Uno de esos colegas De mi promoción Justamente Por lo tanto De esa época Ahora Nosotros teníamos Un indicador Ahora superado Claramente Por muchos Cuando decíamos Yo lo visito Gestiona muy bien Su estudio contable O gestionaba No lo veo hace años Me dice Ya me suscribí A todas las revistas Me dice Ah que bueno Si puedes suscribirte A todas las revistas Entonces quiere decir Que te está yendo bien Te está yendo bien ¿Y cómo le haces? Hay que seleccionar clientes Y eso es el punto de partida En un estudio contable Ese es el punto de partida En la gestión De cualquier servicio El tema de selección De clientes Es muy difícil La verdad Les pasa Mira Lo que sucede Por ejemplo Nosotros hacemos Lo que podemos atender Y lo que no podemos Lamentablemente No lo dejamos Y eso me pasa a mí Por ejemplo En redes sociales ¿Tú crees en Facebook Cuántos mensajes Me llegan al día? Probablemente Tú me hayas mandado No te voy a responder No lo voy a poder hacer No tengo tiempo Preguntas de todo tipo Y seguramente Después me dan dislikes Me dicen Ya no te sigo Y todo eso No porque La verdad Yo en Facebook Yo no me puse Para responder preguntas Es por eso Que a mí me sorprende Que por ejemplo En este video Yo no veo una tonelada De comentarios Que la mayoría Ya entendió Y dice No me va a responder Me comentará algo Pero no me va a decir Sí Es que uno Tiene que dar Lo que puede dar No puede dar No puede darlo todo Definitivamente Porque sencillamente No porque atacaño Y no esto Sino sencillamente No lo puede dar todo Porque sencillamente No va a poder ofrecer Un servicio de calidad Y ahorita Se me hace muy difícil Ahorita yo le digo ¿Sabe qué? Vamos a hablar de tal tema Ronda de preguntas Que podría hacerlo Pero yo pienso Que hasta en el tema De responder Hay que tener mucha seriedad Lamentablemente Por experiencia Yo llego a la conclusión Y me pasa En los eventos En los talleres Todos los días Yo estoy dictando Casi todos los días Y siempre Todo el mundo piensa Que la respuesta Es sí o no Hay cosas muy básicas Que sí son sí o no Pero usualmente Las preguntas Sobre todo aquellas Que has consultado a Sunat Y que Sunat No te ha dado respuesta Pues no esperes Ni un sí o no Será un tal vez Y ese tal vez Implica un análisis Y eso también Tienes que tener en cuenta Cuando tú vas a Gestionar tu estudio contable Oye pero te has ido Muy lejos Me dejaste con el tema De selección del cliente Bien Si amigo Te estaba diciendo Que en el estudio contable Era importante Seleccionar el cliente ¿Por qué? Porque por un lado Tú como contador Por ejemplo Te decía Si vas a llevar Un caso de una minera No solamente Tienes que saber Tributación minera Tienes que saber Contabilidad minera Y tienes que saber Laboral minera Es cierto Es cierto Es cierto Es totalmente cierto Ah ya No pero Es un cliente importante Me quiere pagar Bueno Tendré que prepararme Tendré que prepararme Ahora Usualmente En gestión De estudios contables Hay algo muy fundamental Lo aplicamos aquí Creo que la mayoría Lo aplica La mayoría De estudios contables En servicios De outsourcing No es que el contador Va a llevar La contabilidad Requiere formar Un equipo Requiere formar Un staff Y de acuerdo a eso Va asignando tareas Lo que si tú tienes Por jerarquía Y eso siempre pasa Pasa en las big four Pasa en las mejores auditoras Sucede Que cuando tú vas A gestionar esto El que está En el puesto más alto O en los puestos más altos Gana más obviamente Pero es el que tú lo ves Pues Oye vine tarde Está sentado No hace nada No es que él va a enfrentar Los problemas más graves Los problemas más chicos Ahí los resuelven los chicos Los medianos Pero los problemas más grandes Tienes que ver Decidir si o no O tomar una estrategia Es justamente Ese tema de responsabilidad Y eso obedece también Al estudio contable Pero lo que si Recomiendo Y que es muy importante Muchos se ríen a veces En los talleres Yo he visto colegas También me lo toman a sorna Porque lo disimulan Pero es importante Que todo contador Y sobre todo Aquel contador Que está gestionando Estudios contables Esté al menos Llevando una contabilidad Desde cero O sea Solo una contabilidad Que esté llevando Sus facturas Sus cajas Todo eso Yo sé que Ya con la capacidad Que tiene Lo dirige Le dice tú Tú llévalo Ya tú hazlo Dirige al equipo Gestiona Resuelve los problemas complejos Los problemas más fácil Lo hará su equipo Pero ahí está Pero requiere Que ese contador Esté preparándose Constantemente Entonces para enfrentar Los problemas más graves Por favor No lleves contabilidad De una constructora Si es que no sabes Tributación Contabilidad Y legislación laboral De construcción Es imposible No lleves contabilidad De una minera Si es que no tienes Conocimiento de minera No lleves una contabilidad De servicios Si es que no sabes servicios El punto de arranque Que tú tienes que tener en cuenta Para gestionar un estudio contable Es tener ese conocimiento especializado Ah y ahí viene el problema Pero ¿Dónde lo aprendo? Dionisio ¿Haces talleres sectoriales para eso? Sí Yo lo hago Como ustedes saben En mi publicidad Nosotros hacemos talleres sectoriales Atendemos esas necesidades específicas Si alguien quiere llevar Una contabilidad de arranque Vienen aquí A nuestros talleres Aquí en Lima Pero No voy a Pues Dionisio No voy a ir hasta Lima Sobre todo los colegas de fuera de Lima No voy a ir hasta Lima Para llevar un taller contigo ¿Cierto? Entonces Yo lo que te sugiero es lo siguiente Todos Pertenecemos A una promoción Yo no creo que Aquí nadie A excepción de una conocida universidad Cerca de acá De nuestra sede En la cual creo que La escuela de contabilidad Tiene Una suerte de Tiene una suerte de De 5 alumnos Así Pero la mayoría de promociones Tenemos 10, 20, 30 alumnos Y tú tienes tus amigos de promoción Y muchos de ellos Trabajan en estudios contales Y probablemente muchos de ellos ¿Cómo se llama? Estén actualmente gestionando Estén actualmente gestionando Estudios contales En áreas específicas Es tiempo de practicar Es tiempo de volver a ser Practicante, auxiliar Chuli Lo que quieras decir Tienes que hacerlo Las personas Yo creo Que he conocido Más exitosas En contabilidad En la gestión de estudios contables Sobre todo en el caso de damas Porque muchas veces Hay Colegas Damas Que lamentablemente A veces dicen He dejado la carrera Y me olvidé Y luego están regresando Quiero retomar la carrera Bueno Tuve mis hijos Tuve que atenderlos Seguiré al colegio Como que ya Ya están en últimos grados Ya están yendo a la universidad Y tengo tiempo Y quiero llevar una nueva contabilidad Es algo muy loable eso Y créanme Tengo una experiencia De una colega Muy bonita Esa colega Tiene muy buenos contactos De su promoción De hecho Todas sus amigas La querían apoyar Para retomar el tema Y ya le cayeron Algunas contabilidades Por ahí Y ella dice No, no se manda de frente Primero Va donde una de sus compañeras Y dice ¿Sabes qué? Quiero el puesto más bajo Voy al puesto de auxiliar Y se fue al puesto de auxiliar Le tomó dos años prepararse Auxiliar Practicante Así estaba Ella era mayor Todos recontra Regresados Ella era mayor Hacía sus trámites Llevaba sus papeles Hacía las cosas Le daba esa base Para poder enfrentar Los retos Que iba a plantear A futuro Ya como contadora Y eso me pasa a mí Por ejemplo Yo tengo una falencia Y eso lo voy a reconocer Públicamente Delante de todas las personas Que reciben Facebook Si tengo que hacer Un trámite a SUNAT No lo voy a decir No te lo voy a decir Yo no hago trámites Ante SUNAT Que es una Es una especialidad Yo respeto Como especialidad Y hay muchas personas Que lo manejan muy bien Yo a los justas Le daré el TUP a SUNAT Pero ¿Por qué Dionisio? ¿Cómo es esto? Es que hay muchos contadores Que lo manejan Porque están en el día a día Ahí en SUNAT Haciendo trámites Revisando Viendo procedimientos Etc, etc Me ha pasado a mí Anécdotas también personales No lo sé todo Pero es importante Tener en cuenta Cada cosa Que vamos a enfrentar Si yo tuviera La necesidad orilla Y viera que El negocio De la oficina mía Es brindar Servicios de trámites A SUNAT Créanme Sería el primero Estar en SUNAT Revisando los trámites Y lo haría Me tomaría Yo qué sé Tres meses Cuatro meses Cinco meses Y ofrecería un buen servicio Y los clientes Pero en mi caso No es así En mi caso Yo hago talleres Y converso con contadores Veo casos Estoy resolviendo casos Estoy viendo casuística Todos los días ¿No? Y estoy rotando también Entre diferentes problemas Que se presentan en contabilidad Bueno Entonces A lo que yo iba Era entonces Que tú como contador Tenías que Para ver tu estudio contable Y un punto de partida Tenías que conocer Esector No voy a tocar temas generales Porque hay un área De temas generales Lo vamos a hablar más adelante Bien Pero no solamente Basta con eso O sea El éxito que tú tengas En la gestión De un estudio contable No basta con que tú Estés preparadísimo ¿Qué es lo que tú buscas En tu cliente? Ah bueno Yo lo que quiero Es que mi cliente Crezca Y yo quiero crecer con él Yo lo voy a apoyar Le voy a dar un buen servicio De calidad Lo voy a ayudar Voy a evitar que tenga problemas Y también Quiero que mi cliente Pues sea alguien Que esté en el tiempo Que sea sostenible Porque creamos o no un cliente Nos genera ingresos Entonces ahí viene El punto fundamental De análisis De evaluación Del cliente Que ya les comenté Por ejemplo Usualmente Ahorita dentro de Ustedes ya somos más de 100 Ahorita en vivo Probablemente alguno de ustedes Este pensando En invitarme Para desarrollar un taller Porque pasa He ido Incluso estudios contables O algún momento de eventos Yo me he ido con estudios contables Yo no tengo problemas Pero siempre vienen Las preguntas Y eso también es importante En tu estudio contable Mira Por ejemplo Te cuento algo Que voy a usar hoy día Hoy día tengo un taller Que se llama ONGs y asociaciones Sin fines de lucro Entonces Hay muchos colegas Que vienen Porque quieren Aprender O quieren reforzar Porque tienen En cartera de clientes Estudios contables Algunas ONGs O asociaciones Sin fines de lucro Entonces El punto de partida Es el siguiente Tú ya te preparaste Tú ya sabes Tú ya tienes Una cierta experiencia Has visto ciertas situaciones Como que puedes Responder al servicio Pero ¿Cómo voy a llevar Yo? ¿Cómo voy a poder Dar un servicio óptimo? Si es que El cliente No sabe Gerenciar la entidad Ese es un tema Medular Lamentablemente Nosotros no podemos Encargarnos De la gerencia De una entidad Los contadores No gerenciamos Entidades de los clientes Bueno Salvo que alguno de ustedes Tenga una unidad O un área Que preste Equipos De gerenciamiento Que puede ser Puede ser un negocio No sé Alguno de ustedes Puede hacer eso Pero No pues Si yo voy a tomar Una contabilidad De alguien que Tiene su ONG O que está formando Su ONG Un aspecto fundamental Es que Esa persona Sepa De gestión de ONGs Porque luego Viene la sobrecarga Para el contador ¿Cómo? ¿Cómo que viene la sobrecarga? Viene la sobrecarga Porque ahí vienen Los problemas que Oye El cliente está Que se hunde El cliente no sabe El cliente viene a El cliente viene a A llorar acá Pero ¿Por qué está Viniendo a llorar? Porque no sabe Dice que no tiene Plata ¿De dónde saco? Y tú no quieres Perder al cliente Porque el cliente Es fundamental Y de ahí vienen Los problemas Estás estresado De pronto te conviertes En psicólogo De recursos humanos Te vuelves coach Te vuelves todo Del cliente Y no me paga Todavía dices Señor Si yo voy a llevar La contabilidad De alguien Presumo O espero Que sepa gestionar eso Yo no hago Y eso estoy Encarecidamente Recordando Encarecidamente Recordando A todos Los Eh Colegas Que están vinculados Al tema Que Tienen Que evaluar A sus clientes Y que tienen Que tener Un conocimiento Específico Acerca de lo que Están manejando Si no es empresa No va a durar Dos semanas Dos meses Esa entidad No va a durar Y para que la llevas No tienes un cliente Fijo Porque tú no naciste Para gestionar Amigo del estudio Contable Tú no naciste Para gestionar Negocios Si quieres Puedes gestionar Tu estudio Contable Y justamente Te voy a ver De esos tips ¿Ya? Elemento fundamental Elemento Fundamental Por ejemplo Me pasa en una asociación Sin fines de lucro Y eso si lo digo Con conocimiento de causa Y siempre les digo A los colegas Que asisten a este taller A muchos de ustedes Y a muchos colegas Les ha pasado un poco bizarro Dice Dionisio que trabaja En construcción Que es una persona Que enseña construcción En inmobiliario Que está en minería Esta empresa ¿Qué hace trabajando Con asociaciones ONGs Trabaja el tema Iglesias Todo esto Todo el tema Es que Y yo tengo Una especialidad En gerencia social Ya seguí un postgrado De gerencia social Tengo una especialización En gerencia social Ah Dionisio ¿Y cuál es esto? Esto Esto de acá Esto que estás viendo acá Esto que estás escuchando Se llama gerencia social Para mí Ah no Es marketing No 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 Para mí Porque si no Te prendía un programa regular Muchas personas me han pedido Que yo haga un programa regular Que te ponga arriba la página Lunes está el tema Marte está el tema Miércoles está el tema No lo voy a hacer Porque no necesariamente Me comprometo Eso implica comprometerme Y a veces no tengo tiempo O sea Esta semana Como que Si van a haber sesiones En vivo Entonces los que me siguen Bueno Ahí está Se ponen sus audífonos Y me escuchan Por acá Pero no No siempre va a pasar No siempre va a pasar Por eso es que no lo pongo Para mí eso es gerencia social Mi forma de proyectarme A la sociedad Ayudar o contribuir Bien Volvamos al tema Entonces Por ejemplo Yo le digo Estimado colega Usted va a llevar Sí voy a llevar Contención de NG Me va a pasar más tarde Voy a llevar Contención de NG Ok Pregúntele al dueño ¿El dueño sabe Gerencia social? ¿El dueño del negocio sabe Gerencia social? ¿El dueño del negocio sabe Hacer un plan estratégico? ¿Sabe elaborar un marco lógico? ¿Sabe línea de base? ¿Sabe cuál va a ser el público objetivo A quien se va a dirigir? ¿Tiene claro Que va a perder? ¿Tiene claro? No Más bien Ha recurrido a mí Y yo le he sugerido Que Que bueno Que existe Las asociaciones Que se le puede exonerar El impuesto a la renta Y yo no pagaría renta Ya cometiste un gravísimo error Pues no O sea Por ejemplo Eso es lo que pasa Yo me encargo de desanimar Hay muchas personas Que me han llamado acá Por el tema De constitución De Ahí está el número fijo De la oficina Me llaman Con algunos casos Yo puedo contestar Y me llaman Y me dicen ¿Usted constituye ONG De esas asociaciones? No Pero yo he visto su material Sí Tengo bastante material De referencia en internet No ¿Por qué? Porque eso lo hace un abogado Y dos Usted sabe Usted conoce Usted ¿Tiene claro Lo que es gestionar Una entidad Sin fines de lucro? Sí Ah Perfecto Por lo tanto Usted sabe los trámites ¿No? Por ejemplo Un contador Y eso me pasa Por ejemplo Yo que estoy haciendo Más tarde voy a hacer Un taller para ONG Me dicen Un contador muy preocupado Disculpe ¿Y eso de APSI ¿Quién hace? Bueno Eso lo tiene que hacer El dueño del negocio ¿Y el contador? No Porque no tiene que ver Un trámite Eso tiene que En minería me pasa lo mismo Se siente muy mal El contador ¿Por qué se siente usted mal Colega? Es que no sé Disculpe Dionisio ¿Hace un curso de trámites Ante el INGEMET Ante el tema Del Ministerio de Energía y Minas? No Yo no hago eso ¿Pero por qué no hace? Sería necesario Mire para minería Nosotros del estudio Vendríamos todos Perfecto amigo ¿Sabe que se equivocó? Porque ese tema De minería De trámites Eso compete A una especialidad Del derecho Y se llama Derecho administrativo Y si usted se equivoca Si usted se equivoca Tiene que tener Mucho cuidado Porque usted es contador Disculpen Yo soy contador No soy abogado Que si me da ganas De ser abogado Muchas veces Que me iría Creo que mejor Como abogado Pero bueno Como contador Me abastece O sea Tengo que tener Horarios Tengo que manejar Mis tiempos Eso también es importante Saberme manejar Porque si no Ahorita estaría presionado ¿No? De 9 a 10 Evento Con gestión De estudios contables No me gusta Yo si me comprometo Si es un servicio Porque tengo Un cliente O tengo clientes O tengo algo que atender Bueno Tenemos algo así Pero esto Es totalmente libre Resumen Para este primer punto Ojo que no he tocado Tema general Estudio contable Conoce a tu cliente Conoce a tu cliente Tu cliente Y llegues a el sector Porque si tu cliente Está más perdido Que tú en el sector ¿Para qué se mete? No disculpa Es bueno ser emprendedor Todo el mundo Es emprendedor Todo el mundo Es emprendedor Pero tiene que tener Experiencia de emprender No es así por así Yo sé que Mucha gente ha comenzado Desde cero Todos creo Si ahorita yo me pongo Mi sombrero Como yo le digo Mi sombrero de Dionisio ¿Cómo armaste esto Que tengo acá? Algunos de mi promoción Me dicen Bueno que me conocen Desde la universidad Que siempre he estado enseñando Y que bueno No sé si este sea el nivel Yo creo que bueno A nivel de gestión de negocio Esto se volvió para mí Una unidad de negocio Esto es una unidad de negocio Como yo les digo A muchos colegas ¿Y tú qué eres? Bueno hay auditores Hay ¿Cómo se llama? Colegas de estudio contable Hay Peritos Y yo Yo que soy capacitador Yo soy capacitador Yo lo tengo claro Yo brindo un servicio Vinculado a eso Y con todo lo que Ofrezco Dentro de esto Ah entonces Es importante también saber Cuál es nuestra línea de trabajo En estudios contables Si no tenemos claro Nuestra línea de trabajo Vamos a fracasar Vamos a fracasar Yo por eso es que ahorita Yo no tengo Dentro de mi entorno Si Si hay Un negocio de outsourcing Cuyo propósito Y frase Nosotros como le decía Otro colega de estudio contable La frase De nuestra outsourcing Es simple Nosotros solamente Ofrecemos el servicio A las personas Que vamos a poder atender Si nuestra capacidad De atención Es para tres empresitas Atendemos tres empresitas Que van a haber Diez detrás No me interesa Solamente podemos atender tres No nos vamos a ver millonarios No Porque No va El tema de perspectiva de dinero Y eso también es importante Por el estudio contable El tema de perspectiva de dinero Requiere mucho de paciencia Enfocarnos solamente En el tema de dinero Es difícil Estás mal Entonces En el estudio contable Siempre recuerda de arranque Conocer al cliente Y te va a tomar tiempo Como me ha pasado Con muchas empresas de eventos En eventos Al menos yo En eventos Yo sí sé de eventos Eso sí lo puedo decir Conozco de eventos O sea Cuando hay una persona Me contrata Y todo eso Yo sé de eventos Organizo eventos Ustedes ven Mis talleres Salen en la publicidad Entonces yo sí sé de eventos Entonces yo ya sé Te va a ir mal Yo ya sé No le digo Pero ya sé que se va a ir mal Ya sé que ese evento Va a fracasar Entonces porque yo conozco El giro del negocio Es importante También como Persona Contador Que va a gerenciar Su negocio Saber a qué sector Va a atacar Y en función de eso Tiene que invertir Hay muchos colegas Que me dicen Disculpa En el norte Por ejemplo Hay bastante agricultura Perfecto Es conveniente Que usted se prepare En agricultura Uy pero no hay Dionisio No tiene suya De ir a agricultura Mira La verdad Yo puedo sistematizarte Los temas Te los organizo Te vemos Discutimos Te comparto Algunas experiencias Y vamos Porque muchas veces El contador profesional Y esa es una gran diferencia Con el estudiante Por ejemplo El contador profesional Muchas veces Para algunos estudiantes O personas que Ahorita me están siguiendo En facebook El estudiante Si requiere conocer La amplitud ¿No? La monografía Los asientos Los libros ¿No? Pero un contador profesional No El contador profesional No Y si tú eres Contador profesional Y no tienes esta visión Preocúpate Porque te falta prepararte El contador profesional No El contador profesional Profesional Amigos Tiene la visión Tiene la visión Tiene el criterio Tiene el tema de análisis Para decir Bueno Si faltaba esto Y esto Y ya está O me falta este punto O mira Asisto a tu taller Y Ah ya está Justo el dato Que necesitaba O sea De las De las Cuatro horas Que hubo el taller Cinco minutos Eso necesitaba El resto ya lo sé O lo he venido a validar Muchas veces Yo tengo colegas Es muy interesante En los talleres Porque tienen Yo lo que le llamo Validadores Usted colega ¿Cómo es? Uy yo Yo soy un contador Que yo contaría de NG Es porque No va a aprender mucho En el taller De hecho que yo sé Que no va a aprender mucho No No voy a aprender mucho Pero he venido A dos o tres temas puntuales Que tengo dudas Bagan Ese taller Para eso es para usted Entonces él dice Tengo esta pregunta Tengo esto Entonces probablemente En mi caso He tenido la posibilidad De ver más situaciones Entonces podemos compartirlo ¿No? O si viene un problema Analizarlo En el mundo sectorial Y es importante también Muchos contadores Cuando están gestionando Su estudio contable Tienen un pequeño problema ¿Cuál es ese pequeño problema? Que creen Que tal como nosotros Lo vemos muchas veces En los colegios profesionales En los eventos Que organizan Distintas organizaciones El mundo Real Vida real Como se me acababa Esa palabra Es así como el taller Y no es así Yo siempre Yo coloqué Hace un tiempo Un meme Y en ese meme Yo le puse Lo siguiente ¿Qué le pusiste? Le puse La siguiente frase Que bueno Te felicito ¿No? Y Willy Wonka le puse Es bueno leer un libro de NIF Es bueno asistir a un taller de NIF Es bueno asistir a un programa de NIF Y de hecho Yo ya estoy desarrollando Programas de NIF En el norte Ya hemos desarrollado Un programa de NIF Estamos desarrollando Un programa de NIF Pero lamentablemente Yo abajo Pongo la nota Pero que pena Que cuando tú salgas No hayan hecho el caso Que tú tienes en tu trabajo Ah que pena Que pena ¿No? Hay algo que falta ahí Hay algo que falla O están mal diseñados Los programas O dos Tú no sabes Requerir O no sabes Qué es lo que necesitas Con respecto al programa Eso es lo que hay que tener En cuenta Ese ajuste Ese es el punto de vista De gestión Saber ajustar Tus necesidades Necesidades de capacitación Entonces A ver Para resumir Y seguimos hablando Todavía Ya te dije Ponte los audífonos Sigue trabajando Esto es como una radio Ya No hay problema Apagas el Facebook O lo pones el Facebook En otro lado Y tu celular Ponte los audífonos Y me sigues No porque no voy a lanzar presentación O sea No es necesario verme Simplemente escuchar Bien Seguimos Entonces Como volví al tema El tema de capacitación Requiere que tú también Sepas Preparar Tu demanda Muchas veces Me ha pasado Con colegas De estudios contables Con colegas De organizaciones Que hacen eventos O personas Que ni siquiera Son de contabilidad Pero que hacen eventos O tal vez Estamos plagados En Facebook De avisos de eventos Por todo lado Hay avisos de eventos Algunos Yo participo Otros La mayoría Son los que yo diseño Y los hago Otros yo participo Pero la pregunta es Siempre yo les digo ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que quiere desarrollar? ¿Qué es lo que buscamos? Entonces ahí es donde aparece Justamente El análisis de requerimiento Del cliente Tú Como cliente Cuando tomas un servicio De capacitación Porque necesitas ese conocimiento Para gestionar tu estudio contable Yo me pregunto Si es que tienes claro Si es que tienes claro ¿Cuál es tu necesidad? ¿Y cómo vas a hacerlo En ese evento? Un contador profesional Sabe eso Sabe eso ¿No? Entonces Esa es la diferencia Si usted ahorita Es contador profesional Y lamentablemente Requiere Tiene necesidad De capacitación amplia Porque dice Uy no Mejor es una monografía Completa Créame Como contador profesional Yo creo que Está Un poquito desfasado Contador profesional No monografía Contador profesional Necesita analizar Ciertos aspectos En determinados puntos Para resolver esos problemas Que le faltan Pero a ello No implica Que yo como contador Tengo que llevar Mi proceso contable Tengo ya mi contabilidad Todos debería llevar Son pocos los contadores Que reconocen eso ¿Por qué? Por motivos laborales ¿No? Terrible ¿No? Yo digo Si eres contador profesional Lo más básico Es el tema De tenebría de libros Es esencial El manejo Y la gestión De tenebría de libros Todos los contadores Todos, todos, todos Sin excepción Desde el más grande El que sabe más Al que sabe menos Todos tenemos que tener Tenebría de libros Todos Son pocos los contadores Incluyendo los especialistas Y llama la atención ¿No? Usted es especialista Así, lo máximo En tributación ¿Cómo va a cerrar Su contabilidad? ¿Cómo va a empatar Lo que usted enseña? ¿Cómo? ¿Tiene una opinión Acerca de cómo Va a afectar Las declaraciones? Ah, no Pregúntale a tu contador Me dice Ese es un buen punto Ese es un buen punto De duda Eh Colegas Son pocos los colegas Especialistas Yo tengo colegas Que han ganado premios Internacionales Es un gusto Son personas que manejan Muy bien la profesión Tienen muy buen criterio Para resolver problemas Y son pocos Los que me han dicho Si me pasa, ¿no? Disculpa, ¿sabes qué? Yo voy a regresar A primer año Me dice ¿Pero por qué? Tú eres una especialista Voy a regresar A primer año Porque quiero volver A hacer una monografía Y quiero ver los libros Ahí te está cambiando El MIP tributario Una cosa bien bonita Es que Una te diga El MIP tributario Que por ahí Alguien te diga Así es, ¿no? Pero otra cosa es llevarlo Y eso no Un abogado te va a decir Estos libros Es así Pero nunca te va a poder decir Cómo llevarlos Porque eso es un tema De contador Ahora, es bonito El MIP tributario Otra cosa es saberlo llevar Otra cosa es saberlo llevar Eso es algo que también Tú tienes que tener Mucho cuidado Mucho cuidado El abogado El abogado tributarista Y el derecho Así como el abogado laboral Tienen un campo Y tienen una frontera Y nosotros como contadores También tenemos una frontera Y tú como persona Que va a gestionar Un estudio contable Tienes que tenerlo claro Yo no me puedo Como... Y eso le pasa Pregúntale a cualquier persona Que lleve un estudio contable No va a estar todo el día Leyendo Revisando Yendo al poder judicial Analizando los casos Planteando situaciones Nadie lo hace Para eso Derecho Pero también Hay otra cosa Por ejemplo Dile a un abogado Puede hacerlo Yo creo que No es por referencia Pero algunos abogados Al menos teóricamente Hacen una liquidación De beneficios sociales Pero a ver Que llene el plame Que llene el T registro Que vea la problemática Llenada del T registro Del plame Ahí se queda corto Cualquier laboralista Bueno debe haber Alguna excepción Pero problemas con tales De eso No lo ve Ni que decirte De la tributación No sé Qué pasará Yo siempre estoy retando Por ahí A ver Alguien se atreverá A los más connotados Tributaristas Que les pregunten Cómo se llena una declaración A los más connotados Tributaristas Que les digan Cómo se llena una declaración Cómo se rectifica Cómo se modifica Te dirán No Eso No Esto es malo Que la declaración Que esto Que el otro Disculpe Pero yo soy contador Y tengo que elaborar Declaraciones No pero eso no vale Que esto Me ha pasado Sobre todo los abogados Los abogados son así Pero no Nosotros tenemos que ser Muy objetivos Porque Cuando tú gestionas Un estudio contable Tienes que tener en cuenta Que el contador Y el abogado Tienen una perspectiva De arranque Muy Muy Diferente De lo que tú quieras Y esto lo cito Con un tema De NIF Con un tema De NIF Te lo voy a citar Desde mediados Del siglo pasado Cuando apareció Un libro De las NIF Los primeros libros De las NIF Eran traducidos Acá Por el Colegio Contadores Públicos De Lima Hace años No había No había Lo que se llama Los Redbook No había los Redbook No había los Redbook No No había los Redbook Entonces Yo me acuerdo Y siempre Desde esa época Se nos reforzaba Y se nos indicaba El contador Desde Desde la No se ha visto El libro Es que acá tengo Un desfase de tiempo Bueno ya El El contador Volviendo al tema Ya se me fui Llega por el tema Del libro Ya Bueno Volviendo al tema Entonces Bueno A ver vamos a Ahí tenemos una brecha Ahorita Quería sacar El Redbook Para mostrarles Pero creo que no se ha visto Bueno Volviendo Volviendo a este asunto Del tema de gestión De estudios contables Hasta donde va La contabilidad Es importante Saber Cual es la frontera Como te decía El abogado te va a decir Hasta un lado Y el contador Hacia otro lado El contador Tiene que conocer A partir de donde Ya tiene que entrar Un abogado Por ejemplo Un abogado Va a entrar A un tema Contencioso Va a haber un tema De litigio Va a haber un tema De criterios Y ya está Ya me va a lo correr Los contadores Desde un punto de vista De este De NIF Y todo eso Nosotros usamos una frase Se llama La sustancia Antes que la forma Repito La sustancia Antes que la forma Mientras que los abogados Utilizan la siguiente frase Para hacer analogía A algo que nosotros Tenemos en contabilidad Para el abogado La sustancia O la forma Los dos elementos Son importantes Entonces por eso Es que tú dices Oye pero Ha robado Ha asesinado Ha violado ¿Qué es en la calle? ¿Qué pasó? ¿No? Se sorprende Las leyes están mal Es que ahí es otro mundo Sustancia versus forma Sustancia versus forma Y cuando nosotros Hablamos de esa famosa frase Sustancia versus forma Lo más probable Es de que Por culpa de una formalidad Pues Lógicamente Se caiga todo el proceso Y eso es chamba Del abogado tributarista ¿No? Tú te dices Oye ¿Por qué las grandes empresas Deben tanto dinero? Y a la chiquitita Lo corretean Y lo levantan en peso Algo debe haber ¿No? Y el tema está En la defensa La defensa Lamentablemente La empresa chiquitita No tiene las mismas condiciones De características De defensa Salvo que el contador Tenga formación Pero Te vas a quedar corto La verdad Por más allá que el código tributario Ha eliminado la firma Del abogado Dentro de los papeles Con los cuales Tú puedes iniciar Un reclamo Una apelación Yo creo que Yo creo que no basta Tienes que tener Una formación jurídica Si tú como contador Ves como el tema Como algo interesante Puedes seguir derecho Derecho yo creo que es una Una herramienta complementaria A lo que nosotros tenemos En contabilidad Fuera que también está El tema de sistemas Pero yo creo que va a ir Entonces No te olvides Que Tienes que también Cuando tú te estás preparando Te estás viendo El segundo elemento Para gestionar tu estudio Con tal de que requieres Capacitación Tienes que ajustar Hasta dónde vas a ir tú Y a partir de cuando Ahí parte otra profesión O otra especialidad Muy bien Vamos a Vamos a cerrar la sesión Ahorita En un rato más Todavía Todavía tenemos un rato Bien Estoy en vivo Así que no No puedo cortar No puedo cortar la sesión Aquí estamos en vivo Luego la edito Por ahí sale un video ¿No? Como siempre pasa usualmente Prefiero videos editados Pero bueno En este caso El Facebook te da la posibilidad De trabajarlo en vivo Y bien A buena hora Ok Entonces Cuando nosotros Trabajamos este tema Como les dije Del tema del elemento Capacitación Es importante Es importante Que tú también Sepas Hacia dónde Vas a ir Si tú sabes Que te vas a dirigir A un segmento Que es Agricultura Pues tendrás Que capacitarte En el tema De agricultura Si tú sabes Que no hay Capacitación En agricultura Pues tendrás Que consultar Ver otros casos O empezar Desde cero Probablemente Con ayuda De algún colega Recuerda Que tenemos redes Todos nosotros En esta promoción Salvo que ustedes Hayan viajado A una ciudad Distinta Que originalmente Estudiaron Tenemos redes De amigos Colegas Que también ejercen La contabilidad Y que pueden estar Un poquito más avanzados De nosotros Nosotros aquí En los talleres Que desarrollamos Uno de los aspectos Más fuertes Creo que valorado Por la gente Es el tema de redes Porque por ejemplo Más tarde Tenemos ONGs Y asociaciones Sin fines lucro Y vienen pues 5 o 6 contadores 7 contadores De este tipo De entidades Y pues Puedes conocer No sé Que alguien Contador De alguna entidad A veces Vienen contadores De entidades Fuertes Grandes Y bueno Es una excelente oportunidad Ellos saben bastante Acerca del tema Entonces también Es algo Que yo creo Muy relevante Al momento De trabajar Esta situación Bien Ahora Pasamos a otro punto No se olviden Que el tema de hoy Que quería tocar Que comenzó Con algo amplio De todas maneras Lo voy a ir Especificizando Siendo un poco Más específico Se llama Alcance sobre la gestión De estudios contables Bien Entonces Yo determino Mi posición Como contador Evalúo a mi cliente Conozco mis necesidades De capacitación Y ahora pasamos A temas específicos A ver Temas específicos El tema El tema De los libros El tema De los libros Creo que es un tema Bastante simpático Algunos colegas Con bastante ¿Cómo se llama? Sorna O bastante ¿Cómo le digo? Bastante ironía Hacen una sonrisa Por ocultando La falencia Me doy cuenta Nos tocan el tema De libros Es muy difícil El tema De libros Es muy complejo El tema De libros Y lamentablemente Ningún abogado Ni abogado Tributarista Ni abogado Laboralista Ni economista Nadie Te va a decir Cómo gestionar Los libros Y ese es un tema Muy importante Creo que los mejores Que gestionan Las mejores personas Que gestionan O trabajan El tema De los libros Son justamente Los colegas Estudios contables Yo creo que Ni siquiera Los auditores Ni siquiera Los auditores La persona Que mejor Gestionan Los libros Es eso Un auditor Lo que va A evaluar Ciertas situaciones Y que Lógicamente Estén adecuadamente Contabilizadas Y que este tema Se va a medir Pues en los libros Contables Eso está clarísimo Está clarísimo Entonces hay que tener Cuidado Con esos aspectos El campo La cancha Que se tiene Con respecto A la gestión De libros contables Lo tienes tú Contador Lamentablemente Lo digo Bueno No sé cómo será ahora Porque Al menos Estos últimos Diez años Claro Son Miento Estos últimos Ocho años Yo he estado Desligado ya De la vida Académica Universitaria No puedo Criticar No sé Al tanto Algunos tips Me voy Dando Y me va Llamando Me va Llamando la atención Sobre todo Ahora que estoy Trabajando costos A menos Este año Estoy ya Trabajando costos En talleres Pregunto Y digo En clases ¿Cuál es el curso Más largo? Costos Los colegas Los colegas que son De mi edad Los que hemos estudiado El siglo pasado Costos Y veo Los colegas jóvenes Costos No Costos Parece que costos Lo llevan Como que lo llevarían Como se llama Muy ligeramente ¿No? Ya ¿Y por qué estás Hablando de esto? Me dices Es que Resulta Que Uno de los aspectos Medulares Del proceso De registro Contable Y yo considero Siempre el punto De arranque De la contabilidad Son los costos A excepción Del tema De una actividad Comercial Salvo que tú lleves Una contabilidad De pura comercial No hay problema Salvo que tú lleves Una contabilidad De un RER No hay problema ¿No? Y un RUS Bueno ¿Qué vas a ver Una contabilidad RUS Si realmente Solamente presentar La declaración? Entonces te quedas En el MIP tributario Y en el régimen general Gestionar costos La pregunta es El gran talón de Aquiles De la mayoría Cuando quiere hacer Procesos contables Llevar los libros contables Ver el tema Es los costos Esa es una conclusión Que he llegado yo Los costos No saber contabilizar De costo No saber enfocar Un centro de costo No saber ver Los procesos contables No haber visto La dinámica de cuentas Y ello conlleva A que muchos de ellos Por ejemplo En las empresas de servicios Mucha razón aún Porque desconocen Cómo llevar la cuenta 69 En sus libros ¿Está? Llevan Como yo siempre lo digo Algunas veces En algunos colegas De algunas ciudades Me dicen Yo llevo costos En servicios Tipo comercial Me dicen Está mal llevado Entonces El proceso contable Si bien es cierto Está asociado A saber si vas a llevar Libros electrónicos O no vas a llevar Libros electrónicos Bueno Que ese es otro tema Está En donde arranca Tu contabilidad Entonces Quiero hacer Ya yo sé Que todo el mundo Va a hacer Su inventario inicial Pero quiero saber Si es que lo va a trabajar Como debe ser No es cuestión De agarrar La ¿Cómo se llama? No es cuestión De agarrar La cuenta De inventario Balances Y ya está Cuando tú estás A las 60 A las 62 A las 63 A las 64 Tienes que hacer un destino Y ahí viene el problema A las 94 Y a las 95 ¿Cuánto le das? Porcentaje En la universidad Muchas veces Por razones de facilismo Nosotros A las 94 Y a las 95 Lo usamos con porcentaje Pero El porcentaje De distribución En el elemento 9 No es Una base De distribución Razonable Bajo un afecto De NIF No es Ya Y eso lo repito Con mayúsculas Y ese es el talón De Aquiles Yo creo que la mayoría De contadores A excepción De aquellos que llevan Contabilidad comercial Bueno Comercial es otra cosa No voy a tocar Pero te digo Un problema medular De arranque Entonces Cuando tú vas a iniciar He llenado De los libros contables Te estoy hablando De un escenario chico No te estoy hablando De un escenario De contabilidad completa Te estoy hablando Ni siquiera de una media contabilidad Te estoy hablando De una contabilidad simplificada Yo sé que llenas El registro de compras El registro de ventas Pero recuerda Pero recuerda Que aparte De las compras Y ventas Existen transacciones Y esas transacciones Que tú las ves En una empresa Muchas de ellas Están asociadas Al tema de costos Y si no has planeado No has organizado Costos Está terriblemente mal Yo tengo un video En YouTube Que lo puedes ver Puedes buscarlo En YouTube Más tarde Se llama Diseño del elemento 9 Y mi diseño Mi modelo de diseño El elemento 9 Siempre lo digo Lo aplica una NG Asociación Constructor Inmobiliario Es igualito para todos Sí porque la 9 Que yo tengo ahí Es una 9 muy tributaria La 9 para mí Que es importante Que eso también tengas tú Como contador claro Cuando ya estás llevando Varios casos de contabilidad La 9 La 9 Ojo La 9 Tiene que apuntar A un presupuesto Si no calza con un presupuesto Está mal Si no calza con un presupuesto Está mal Tenga en cuenta Ese tema No sé cómo lo estés trabajando En la universidad Es una cosa Yo lo entiendo El profesor El examen Pero cuando llegas A la vida real Cuando llegas a la práctica Porque si hay vida real Vida visual Dicen Cuando llegas a la práctica Ahí viene un primer desfase ¿Cómo estarán llevando los costos? Y los costos Son elementos fundamentales Porque va a empatar Contra los ingresos Y va a determinar El resultado Uy, uy, uy Yo no estoy llevándolo así Ah, bueno Por eso es que Mira A lo largo de los años De mi ejercicio Profesional Que O sea Desde que Arranqué Con este proyecto Que son Arrancamos en el 2010 Más o menos 2011 Arranqué Con talleres Así Externos Porque antes Desarrollaba talleres internos Cuando arranqué Este proyecto No Veía los procesos Veía contabilidades Veía todo Pero Ya cuando Han pasado 7 años Y ya Dedicarme ya En estos últimos años Al 100% A este tema Siempre me dicen ¿En qué queda la contabilidad? Tributación NIF Laboral Costos Peritaje Y todo el tema Que son temas Muy apasionantes Dime que yo creo Que todo termina En costos Todo termina En costos O sea Puedes pasar por NIF Puedes pasar por Por tributos Puedes pasar por Laboral Estás viendo Los árboles No estás viendo El bosque Pero al final De todo Vas a terminar En costos Porque al dueño Del negocio Le interesa saber Si está ganando O perdiendo Y la única manera De hacerlo Optimizándolo Es costos Eso es lo que yo También tengo Entonces Yo creo que también Tú como contador Sobre todo si estás Llevando la contabilidad Un estudio contable Tienes que manejar Costos No costos Pues Un clásico No Tienes que tener Nociones de costos Tienes que saber Llenar un registro De costos Tienes que saber Lo que es un elemento De costo Distinguir costo De gasto No Cuantos contadores Pregunta El millón La diferencia Entre un costo Y un gasto Es como que ahorita A un médico Ahora que está de moda Pablo Guerrero Le pregunten Que es un metabolito Y el proceso De De como Afecta El doping Es algo que le preguntan Así a un médico Porque cualquier médico Sabe eso Pero a un contador Pues Pregunta Diferencia Entre costo Y gasto Bueno Un abogado Es perdonable Yo he conocido Algunos abogados Que lamentablemente Suenan ahí Diferencia entre costo Y gasto El costo Al artículo 20 Ahí dice Costo de adquisición Costo de producción Y gasto No dice Pues la norma tributaria Bueno ya Disculpe Tú eres abogado Perdonado Pero para un contador No Diferencia entre costo Y gasto Y si de ahí Vas a costo y gasto Viene costo directo Y costo indirecto Y si viene costo directo Y costo indirecto Viene punto equilibrio Y si tienes costo directo Indirecto Viene los costos Costeo por absorción Costeo variable Y si tienes Todos esos temas Va a enfocar a tu proceso Contable Y si tienes el proceso Contable Como organizas la 9 Como vas a enfocarte Tú A trabajar papeles de trabajo Y si tienes papeles de trabajo Como aterrizar En el registro de costos El registro de costos Es un terrible cuco Me dicen así Un monstruo de Halloween Que nos asusta A todos los niños De contabilidad Porque no queremos Llevarlo Me dicen El registro de costos Es muy sencillo Llenarlo es sencillo 5 minutos Otra cosa es amarrar La contabilidad Que tampoco es complejo ¿No? ¿No? Entonces Muchas veces Yo veo colegas Que hablan de costos Y todo eso Y yo digo Lo aterriza la contabilidad Cómo lo trabaja ¿No? O sea El nivel de generalidad También Ese es el tema Sí Dionisio Disculpe Ese tema Me parece interesante Ponle ahí En Youtube Más tarde Formato 10.1 Costos Dionisio Canagua Formato 10.2 Dionisio Canagua Formato 10.3 Dionisio Canagua Ahí lo vas a encontrar En Youtube Hace años Los dos últimos talleres Dos últimos años Yo liberé ese material En Youtube Ahí lo puedes encontrar En Youtube Y mira Entonces mira Qué aspectos Tiene que tener en cuenta La gestión de estudios contables Ah Entonces Moraleja de la historia Para terminar Y todas las personas Que han aguantado Hemos estado más de 100 Y casi una hora Excelente Moraleja de la historia Conoce tú Como dueño Del estudio contable Como persona Que ha aguantado Del estudio contable Tus necesidades O sea Lo que puedes ofrecer Y lo que no puedes ofrecer Y también Ten cuidado Con tu cliente Que si quiere meterse En una especialidad Tú probablemente Te capacitaste El dueño También tiene que estar Capacitado No puedes llevar La contabilidad De alguien Yo sé que son Emprendedores Lo tengo claro Pero yo no puedo Trabajar con una persona Que eternamente Quiere quedarse Con la siguiente frase Señor Disculpe ¿Usted Cómo determina El precio de venta De su servicio? Al ojo Al ojo Al ojo Sí Al ojo ¿Usted cómo determina El costo de servicio? Bueno Para eso te tengo a ti Como contador Más bien dime ¿Cuál es el costo de servicio? El costo del producto Yo quiero que me lo digas Ah bueno Si no Necesito un curso de costos No ¿Cómo determino El precio? Buena pregunta Creo que vamos a trabajar contigo Me dice El área comercial Si tiene área comercial ¿Cómo el área comercial Comparte con eso Con el tema contable? Y eso es un tema tributario Tiene incidencia tributaria Es bonito que te digan Que el valor razonable No Miento Miento Ya me estoy yendo Al planeta tributario Es bonito que digan El valor de mercado Que Costumbre de plaza Que te lo digan En el puesto de la red Es bonito que te lo diga El tributarista Te lo diga Bonito Pero cuando llegas El momento Hay que distinguir el mundo O sea El área comercial No siempre está Con el área financiera Y mucho menos El área de operaciones En organizaciones De tipo mediana Y cómo afecta eso Es importante tener en cuenta Esos detalles Y también Ya como contador Que ya está al mando De una organización El tema de capacitación No olvidarse Procesos contables Lamentablemente Muchos colegas No ejercen la contabilidad Se olvidaron De su proceso contable Chao Ahí sí lo pegamos Importante Todo Conocer Nuestros procesos contables A menos llevar Una contabilidad Desde cero Solitos Solitos Sin practicantes Sin ayudantes Sin analistas Sin lo que quieres No Que eso Que el otro No No Yo no planteo Retos auditores Pero A mí me parece Interesante Yo respetaría Mucho un auditor Que ha hecho antes Una contabilidad Yo respetaría Mucho A una persona Que me dice Cómo llevar Mi contabilidad Que me dice Qué reglas De aplicar Si es que Ha llevado Una contabilidad Previamente Y ese es el talón De Aquiles de Sunat De los auditores De Sunata Ese es el gran Talón de Aquiles De los auditores De Sunat De la administración Tributaria Porque Yo el problema Que detecto El hecho de que Pague es una gran Multa Y todo eso No es tanto Un problema De que la empresa Este mal No Lo que pasa Es que El auditor No sabe El sector Es usual Y tú tampoco Sabes El sector Ni él Ni tú Entonces Sale cualquier cosa Pero si él no sabe Y tú conversas Y le explicas Y le das a entender Cómo funciona esto No hay problema No hay problema Te va a ir de maravilla Y le ha pasado Por ejemplo En nuestro caso En En el área De outsourcing De las empresas Que se manejan Yo veo que Todos los procesos Le va bien Haber pasado Por ejemplo Un caso que te digo Que pasaron A mí me sorprendió ¿No? Me han pasado Cajas de whisky Cerveza Restaurante ¿Cómo le han pasado? Gasto de Gasto de representación No Como costo Me dicen Lo han argumentado En una fiscalización Y les ha ido bien Qué bien Muy bien Lo han argumentado Entonces cada uno Siempre tiene que revisar Tiene que analizar Tiene que considerar Cuáles son los aspectos De fortaleza Conocimiento Importante Y el último aspecto Los costos Siempre iba a estar En mi eterna campaña Los costos Es importantísimo Por eso es que también Yo decidí sacar Algo Usualmente han visto Siempre nuestros talleres Son muy puntuales Son sectoriales Pero este miércoles Ya arranca el taller Nuestro programa De actualización En contabilidad En costos Ya con cuatro módulos Son cuatro semanas Que vamos a estar aquí No cuatro semanas completas Sino cuatro fechas A lo largo de De cuatro semanas En las cuales vamos a Revisar con tranquilidad Todo lo que es costos No costo industrial Sino Como yo le he puesto Desde un punto de vista Contable Y desde un punto de vista Tributario Porque es un programa Que diseña Entonces Bueno Ha sido un gusto Haber podido hablar Con todos ustedes Somos 130 Hemos llegado a picos Creo de 120 Por ahí La próxima vez Llegaremos a 150 Y Son las 10 y 54 Hoy es 6 de noviembre Del 2017 Y bueno Un gusto haber podido Compartir con todos ustedes Mi nombre es Dionisio Canagua Soy Contral Público Colegiado Y ya saben Que me encuentran Si me siguen en Facebook Porque hay muchas personas Que están viendo el video Y no me siguen Se pierden de sesiones Material Todo Se pierden muchas cosas Ahorita es masivo Porque Porque hay tanta gente Porque los he invitado En todos los grupos Pero yo no publico En todos los grupos ¿Ya? Entonces ¿Dónde me tienes que seguir? En www.facebook.com Slash Norma Contal Ya te repito www.facebook.com Slash Norma Contal Dale like Seguir Etc Etc Y ahí te sale El vínculo También a las noticias Por ejemplo El boletín Que sale en Perugestión Ahí nosotros Lo estamos presentando Todas las noticias Las actualizaciones Ahí las vas Bien ¿Ok? Muy bien amigos Gracias a todos Los que me han estado Siguiendo el día de hoy Más tarde Un poco difícil Porque voy a estar En preparativos de taller Y yo creo que mañana Nos estamos viendo Y como siempre Por ahí Tenemos siempre sorpresas Y como todo pasa Todas las semanas En nuestros talleres Acá en Lima Compartimos Algunos temas Acerca De Nuestros talleres ¿Si? A veces liberamos una parte Informes sobre los talleres Me están preguntando Simple Si quieren ver La programación Las hojas Todo eso Está en www.perugestion.org Para los eventos Acá en Lima Dos Un correo electrónico De contacto Para que te informes Claudia te informa En el correo Eventos Arroba Perugestion.org Ahí Claudia Todo lo que es temas De consultoría Contactos Agenda Ahí está Y luego de ahí Nosotros lo vemos ¿Ya? Porque directamente a mí Siempre me dicen Te contacto No A veces estoy en taller Por ejemplo Ahorita estoy en una sesión En vivo Y respondí una llamada Pero usualmente no Ahorita entro a sesión Ya no voy a poder Estoy totalmente cerrado También Entonces tengo que ver Otros aspectos Entonces no siempre Los puedo atender Pero a nosotros Nos ubican en www.perugestion.org Para los servicios Que damos de capacitación Y en el correo Eventos Arroba Perugestion.org Si todavía desea Inscribirse Más tarde Tenemos ONGs Y asociaciones Sin fina de lucro Hoy y mañana El miércoles Estamos lanzando Nuestro programa De actualización Contable En costos Que son Cuatro fechas Todavía tenemos Vacantes Y El domingo Estamos con Consorcio Sin contabilidad Independiente Y ya Seguro va a salir A publicidad Para el cierre Contable Y lo que me han estado Pidiendo muchas personas NIC12 Ya viene Como siempre Todos los años En diciembre O a principios de diciembre Yo creo que vamos a ver A fines de noviembre En nuestro Ya bastante comentado Taller de NIC12 Muy bien amigos Entonces nos estamos viendo Hasta la próxima Un gusto haber podido Trabajar con todos ustedes Y nos vemos Más Adelante